El espacio que fue renovado por la Municipalidad de Guatemala no fue hecho para área de patinaje, fue hecho como una área peatonal, por lo tanto es para que transiten vecinos de los diferentes sectores y sectores aledaños al barrio. Lamentablemente se han unido otro grupo de personas que aprovechan el espacio en el que están patinando para venir a realizar transacciones ilícitas, en forma descarada. Queremos una convivencia sana y en orden, un barrio en respeto. Con esos grupos se han infiltrado muchos drogadictos, no es todo el grupo, pero sí la mayoría es eso. Hacen venta de droga, fuman droga, entonces nosotros los vecinos tenemos nuestros niños que quieren que vengan, pero ya no pueden porque quiera que no el parque se contamina. Queremos recuperar el parque y hemos pedido ayuda a la Municipalidad. Cada cosa en su lugar. Este es un barrio donde todavía vivimos muchas personas y tenemos derecho también a estar un poquito tranquilos en este barrio.